Domingo, 4 de la tarde, voy a ver si este año tengo suerte y puedo entrar a la iglesia del Monasterio de Belén. Este es el marco, son los alrededores de la capilla del monasterio. Es temprano, son las 4, en teoría nos dijeron que 4 y media hay misa, así que vamos a esperar a ver qué pasa, por ahora está cerrado. Hay algunos turistas. Gracias. Bueno, no hay palabras para describir esto, estoy bajando, después de la misa en la capilla del monasterio. Es bastante concurrida, más de 2 horas de duración, un anochecer espectacular. Vamos siguiendo el sendero y dejando atrás la capilla hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.